Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches, ya estamos en la segunda locación aquí con Alan y con Paul y Adrián. Andrada Gómez, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas noches, bienvenido. Ya estamos aquí nuevamente de regreso. La noche, seguimos en la página de penumbra de la noche. Pues bueno, aquí la historia es una mujer, una mujer, ¿verdad? Una mujer que vinieron a aventar aquí, la violaron, la mataron y la vinieron a aventar. Las historias que la asustaron en Cera. Es lo que cuenta la gente que se escuchan los lamentos. Entonces vamos a ver qué se da esta noche. Ok, estas locaciones ya saben que son de lamentos, de oír. Aquí es necesario dejar el teléfono en algún lado para que ustedes puedan percibir realmente los ruidos. Estamos sobre una avenida principal, una recta pinturada de celula. Y entonces, y ahorita, ahorita no hay tráfico. Hola, Marca, sí, no te preocupes. Muy buenas noches. Bueno que nos estás aquí acompañando. Entonces, se pueden confundir, se pueden confundir con algunos ruidos. Tenemos la mente, es decir, que es ya, es decir, que es ya. Ya saben, esperemos que se diga algo, esperemos que se diga algo. El resto de nosotros es saber que se diga algo. Nos vamos a disfrutar el recorrido. Muy buenas noches. Hemos invitado aquí al amigo Adrián, en la ciudad de Puebla, que viene de colaborador esta noche. Vamos a ver qué vemos, qué escuchamos. Vamos a ver allá dentro. Pero es que hay una casa abandonada allá dentro también. No sé si se ha abandonada. 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 No sé si se ha abandonado. Pero está preparada con madera, ¿no? No sé si se ha abandonado. No, es el fondo. No, es el fondo. No, es el fondo. Sí, no. Entonces, ahí, ahí puede decir que se puede abandonar algo, ¿eh? Es que ninguno tiene que abandonada. Todo es el fondo. En la entrada. Sí, es el fondo. Claro. Compartan muy buenas noches. Ya estamos de regreso. Aquí está. Está cubierta. Está cubierta. ¿Veis? Vamos en el paso para paso. Estando bien. Acuérdense que ya que entramos a la maleja en la tienda. Gracias. Compartan, compartan. Buenas noches. Ya estamos aquí de regreso. Me comentan que aquí en esta área vinieron a tirar a una persona. A una muchacha que asesinaron y la violaron y la mataron. Entonces vamos a ver qué será aquí en esta área. Gracias. 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 Quiero saber si estás aquí. Quiero saber si estás aquí. Quiero saber si estás aquí. Hace algún ruido o un lamento para saber que estás aquí. Quiero darte luz para que descansen. Quiero que descansen. Es el momento. Es el momento. Es el momento ahorita. Que se pueden tomar la energía. Esa luz es para que vayan a descansar. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Venga. 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 Vamos. Tomen esa luz. Tomen esa energía. Es el momento. Bien. 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 Tomen esa energía. Vayan a descansar. Ya no son en este plan. Ya no son muertos. Ya no son de aquí, de este terreno. Venga. Vámonos. ¡Vámonos! Si ustedes están aquí en este momento les cuido que te vayan Me quiero que te vayan Vayan a descansar en ese momento Que vayan a descansar en ese momento En ese momento, en ese momento Venga, venga, toma, toma esa energía Toma esa energía, estás aquí tú Te siento, te siento Entonces estás aquí, toma esa energía Toma esa energía para que te se pueda sentir Se sea, sea algún niño, una mujer, un hombre Quiero que se manifieste en este momento Quiero que se manifieste en este momento Les cuido que se manifieste en este momento Tome la energía Tome la energía Es el momento de tomar esa energía Es el momento de tomar esa energía Yo sé que estás aquí Vamos, vamos Toma esa energía Estás aquí, estás aquí Estás ahí, estás ahí Estás tomándola Estás tomándola Tómala, tómala para que te vayas Tómala para que te vayas Tómala para que te vayas Era una mujer Esta mujer que murió aquí Quiero que se manejese Quiero que se manejese Que haga algún ruido, un lamento Un grito Quiero saber si estás aquí para saber si estás aquí Y poder hacer esa luz para que te vayas a descansar Pues tienes un Hoe No ya, lo quiero Venga, venga Venga, venga Tómale energías Tómale la luz Tómale esa luz Bien, nota esta luz Toma esa luz, bien, 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 bien Toma la luz, toma la luz Toma la luz, toma la luz Toma la luz, toma la luz Toma esa luz Toma esa luz Ok, en nombre de los padres Y de fin, por tanto Estoy cerrando este portal en este momento Para que los seres Para tomarnos la luz Vayan a descansar, ya no son de este plano Son muertos Ya no son de este plano, son muertos En nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo Amén Pero algunos Algunos seres Un ejercicio Que van rondando Están vagando Toma el cielo Toma Esa luz va a poder subir Tengo un rostro Ahí, ahí, ahí Hala un poco la pared Aquella Que va a poder subir Que va a poder subir Ahí, ahí Tengo un rostro Aquí Un rostro aquí De un niño Aquí Tengo un rostro Que la hizo Y vivir Aquí Tengo un rostro De una mujer Tengo la boca Y la nariz Y la nariz De una mujer Y la nariz Y su juicio Un rostro Y acá También Un rostro Tengo que capturar El otro rostro De una mujer Y de un niño Y ahí Tengo la boca No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. hay alguien aquí conmigo en este momento en el momento que te puedes manifestar aquí puedes comunicarte aquí conmigo por este aparato puedes comunicarte conmigo por este aparato quiero oírte, eres una mujer o eres un hombre quiero oírte ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? sé más claro sé más claro comunícate por aquí sé más claro sé más claro nombre nombre, ¿no? sí, ya llevo vuestro nombre a ver, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿cómo te llamas? José 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 digo el nombre de José 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 ¿te llamas José? ¿sí? José 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 ¿qué haces aquí? ¿aquí te mataron? ¿aquí te mataron? ¿Se mataron aquí? Sí, me dijo que sí. ¿Puede ser más claro conmigo? ¿Puede ser más claro conmigo, José? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Hay alguna otra persona contigo? ¿Hay alguna otra persona contigo, alguna mujer, algún hombre, algún niño, ahorita? ¿Estás solo? ¿Quién me aceta contigo? ¿Estás solo? ¿Oye alguna otra persona contigo? ¿Estás solo? ¿Quién más está contigo? Sé claro, sé claro. ok bueno aquí dicen que le entendió a un José otros que Luis o si que se dio una voz de un hombre y después de otra persona ya más grande si miren yo la verdad siento bien tranquilo aquí la verdad siento muy muy tranquilo ya hicimos este ritual había unas almas pues penando por aquí vagando por aquí vieron la luz y se fueron si la verdad si yo siento muy muy tranquilo aquí entonces los remolinos que se hicieron pues fueron posible antes de algunas armas pasaron la vieron se fueron yo siento muy tranquilo aquí ya se hubiera manifestado algo si se sentiría en el ambiente pesado fuerte si pero pues la verdad yo no lo siento así no lo siento así entonces yo creo terminamos esa transmisión señores si se escucharon voces ahorita en la spirit box no demonios no demonios no un demonio no se sentiría la la energía se sentiría la energía realmente de un demonio vale por lo tanto va a ser si vieron algo no por favor se lo hagan ok bueno voy a voy a alzar el láser de este lado señores para que ustedes puedan ver un beso 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 Quiero saber si hay alguien aquí con nosotros, si alguien aquí está vagando en este momento. ¿Alguna mujer, un hombre, un niño, alguien? Quiero saber si necesitas ayuda. Quiero que te mantienes en este momento. Quiero que hagas un ruido, un grito, un lamento para saber que estás aquí con nosotros. ¿O eres un demonio? ¿O eres un demonio? Quien seas, te pido que te manifiestes. Ven, necesitas energía para poder manifestarte. Ven, tómala de mí. 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 su ruido, un elemento y empiezo teito empiezo teito yo creo que está tranquilo sinceramente yo siento muy tranquilo gracias Ibon, muy buenas noches gracias a ustedes somos lo que somos aquí en las páginas Alan Guerrero y Martín García les damos gracias por acompañarnos por apoyarnos y por estar con nosotros no importa si sean 5, 20, 50, 100 todos son muy buenos para estar aquí con nosotros perdidos y pues tomaron la luz pero si hubiera alguien aquí luego luego se manifiesta se manifiestan luego los ruidos para eso es el portal de fuego está muy tranquilo muchas gracias a todos por acompañarnos ya pasamos a retirarnos aquí no se manifestó nada entonces yo creo que terminamos muchas gracias Alan Guerrero por estar aquí con nosotros transmitiendo aquí en la ciudad de Puebla un gran investigador un gran investigador se los recomiendo sigan su página muertas de miedo y aquí estamos el próximo viernes para transmitir en un panteón gracias a mis administradoras a Zulita corresponsal de Sonora a Ivonne del DF a Lobo del Texas a Yadi de Puebla igualmente le damos las gracias a nuestro invitado el día de hoy al señor Adrián que nos va a estar acompañando el próximo viernes para ir al cementerio a ver que tal nos va ahí entonces estamos ahí pendientes a partir de las 10 de la noche estaremos ahí en el panteón no les decimos que panteón es por seguridad en nosotros pero esperemos que se dé lo mejor y pues gracias Alan Guerrero por acompañarnos aquí en la ciudad de Puebla para transmitir juntos y a Paul también muchas gracias gracias buenas noches pues gracias Alan por habernos acompañado acá en Puebla por haber transmitido así con la página pero aún más de la noche te lo agradezco y eres un buen investigador y creo que vas para arriba más de lo que ya estás muchas gracias gracias a ti por haberme invitado aquí a la ciudad de Puebla a transmitir con con tu página gracias y ya sabes que cuando gustes puedes ir a la ciudad de México donde yo esté pueden seguir transmitiendo vale muchas gracias sigan compartiendo y sigan a esta persona la verdad aparte de investigar es una buena persona y pues es mi amigo y pues seguimos en esto esto lo hacemos para ustedes altas horas de la noche estamos haciendo estas cosas para ustedes entonces valoren realmente valoren lo que hacemos para ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Alan por haber venido ya sabes que tienes tu casa para cuando gustes regresar con toda confianza puedes llegar a tu casa gracias 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 también aquí el estilo tiene que estar en frente muchas gracias a todos los seguidores de Muertos y del Miedo ahí estamos con ustedes apoyen ahí a Alan al 100% como debe de ser siempre y pues estamos aquí para apoyarnos uno al otro muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y sigan ya saben la noche con Martín García aquí está mi amigo Paul gracias buenas noches ahí estamos en contacto con todos gracias y pues aquí está ay gracias buenas noches gracias por la invitación aquí nos vemos muchas gracias gracias y bueno señores pues este aquí terminamos señores muy buenas noches muchas gracias ustedes ya nos estamos viendo el día viernes primero Dios les agradezco realmente que hayan estado en estas transmisiones en un día de la noche o en un día de la noche o en un día de la noche o en un día de la noche así que se los siento a los vecinos ¿sabes? no hay nada ya saben que yo prefiero irme a descansar y que ustedes descansen en un día de la noche en el caso que vamos a un lugar en una locación que no hay ni nada entonces pues se los agradezco mucho a todos ustedes y ya saben el día de mañana voy a estar en Dolores Hidalgo Dolores Hidalgo vamos a estar transmitiendo con Guanajuato Paranormal para que estén pues al pendiente de la página mañana no va a haber transmisión mañana el jueves posiblemente de la transmisión el jueves avisa un punto de despedir en la pendiente bueno chicos chicas nos despedimos muy buenas noches gracias por habernos acompañado Eric preciosita muchas gracias por llegar aquí a la página y en verdad se los agradezco a todos y cada uno de ustedes ya saben que gracias a ustedes somos lo que somos cuídense y muy buenas noches penumbras de las noches les da las gracias ahí estamos en contacto gracias a mis administradoras Sibón Azulita y Lou y Yade muy buenas noches ahí estamos el próximo viernes a las 10 de la noche hasta mañana descansen muy buenas noches ahí nos estamos viendo que nos vemos que nos vemos en el próximo